Pero Argentina también tiene otros rankings, y tiene rankings que tienen que ver con el tema de los tatuajes. Te contamos, te contamos, que a mí me pareció sumamente, pero muy, muy interesante esta campaña. Quiero decir que hay algunas personas en esta campaña que conozco, uno tiene tantos años en esto de armar y pensar una agenda diferente, que no es solamente el Lunapar de Milley. Ok, Pablito Gandino, que es parte de esta campaña también. Eugenia Fernicola, de Bristol, que es el laboratorio que está atrás de esta campaña para concientizar sobre el tema del melanoma. En este sentido, vamos a hablar con una paciente que me parece sumamente interesante cuando alguien convierte en valor, honra la vida independientemente de lo que te suceda, y tu historia la pone en valor. En valor significa para mí ponerla en formato colectivo, ponerla en formato para los demás, entender qué es lo que te pasa, y desde ahí, por qué no, trascender con tu historia. Y es muy interesante, porque ella está del otro lado, vivió, sintió lo que es vivir y sentir que te digan que tenés un melanoma, que tenés cáncer, y sin embargo, hoy está haciendo de esto una campaña. Tengo el placer de saludar a Agustina Vázquez. Hola Agustina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludo aquí en Tercer Tiempo. Un gusto saludarte y un gusto estar acá hoy, pudiendo compartir mi historia en relación a esta campaña, ¿no? Que siempre lo que buscamos es prevenir y fomentar la detección temprana en la comunidad y en la sociedad en general. Agustina, déjame quizás a lo mejor destacar lo que a mí me pareció comunicacionalmente, y toda campaña tiene que tener un impacto, ¿no? Y lograr concientizar y además impactar para que a vos te llegue y diga, qué bueno esto. Me llamó la atención la cantidad de personas tatuadas que somos en Argentina, y muchas mujeres también, casi el 43% de la población, pero la alianza, ¿no? La alianza entre los tatuadores, ¿sí? Y estas organizaciones sociales y el laboratorio que está atrás, que es Bristol, atrás también está la persona, la directora de comunicación que es Eugenia Farnicola, que la conozco, la adoro, le mando un fuerte abrazo, un gran abrazo, donde está Genera Humanidad, y esta campaña se trata de eso. Me gustaría que nos puedas contar, ahora sí, dejo de hablar y te escucho. Bueno, la verdad que me propusieron tomar parte de esta campaña, y me decía, dije que sí, también, como vos decías, ¿no? Porque la verdad que las ideas detrás de la campaña son muy buenas, y la idea de que siempre sea algo novedoso para que imparte en la población en general, ¿no? No solo, siempre digo eso a la población en general, porque no solo está destinado a los pacientes que tienen o han tenido melanoma, sino a la sociedad, porque la idea es que todos se enteren de la importancia de toda esta información que compartimos con el melanoma, para poder actuar a tiempo, y que no pase como nos pasan a muchos pacientes que nos enteramos tarde, cuando ya hay menos cosas para hacer. Entonces, la importancia es siempre agarrarlo a tiempo, detectarlo a tiempo, porque hay muchas cosas para hacer. También hoy en día, el melanoma es un cáncer muy agresivo, es el cáncer más agresivo de los cánceres de piel, pero hoy en día es tratable. La medicina, la ciencia, avanzó un montón, al igual que los tratamientos, y hoy en día, el melanoma no es más sin émimo de muerte, sino que hoy se puede llevar una vida cotidiana, normal, como la que llevamos siempre, y poder tratarlo de manera eficiente. Agustina, vos estamos ahora en este momento, la producción Javier Martínez puso el video de la campaña. ¿Vos sos la persona del video? Sí, yo soy la paciente, la paciente que cuesta su testimonio. Bien, bien, bien. Está en silencio ahora, porque estamos al aire. Bueno, la primera pregunta, ¿qué edad tenías cuando te enteraste? Yo tenía 22 años cuando me detectaron el melanoma. Éramos chicas, y hay un dato que tal vez no muchas personas saben, que el melanoma es una enfermedad de gente grande, por lo general. Y este es un hijo, que generalmente no se sabe muy bien, que dicen, no, no, directamente es para gente grande el melanoma, o le sale a gente grande, ¿no? A los jóvenes no le saben, es mentira. O sea, antes sí era una enfermedad, generalmente de gente mayor, y hoy en día no, todo cambió. Por ejemplo, uno de los factores que aumenta la posibilidad de tener un melanoma es el sol, los rayos solares, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, el sol no es el mismo sol que antes. Hoy es mucho más agresivo, y por eso es necesario tener todos los cuidados que se comparten para poder prevenirlo. Igual, en mi caso fue por una cuestión genérica, no tuvo nada que ver con el sol. Genérica. Genética, perdón. Así es. La mutación de un gen que controla los melanocitos, los melanocitos son los que se ocupan de la pigmentación de la piel, bueno, ese gen no controla la cantidad de melanocitos que el cuerpo genera, entonces generen acumulaciones de melanocitos sin control en la piel. Así que mi caso fue por eso. Así que no tuvo nada que ver con los factores externos, que son generalmente los que están involucrados, pero también está bueno que sepan que puede suceder esto del gen, de rap, se llama, y también puede ocasionar melanomas. ¿Por qué el 23 de mayo es el día del melanoma? La campaña, vamos a recordar, insisto por si no lo dije o lo repito, melanomas, la campaña de concientización es sumamente importante porque estamos hablando conjuntamente con el nombre de jugar con el nombre y el no, el concientizar sobre esto. ¿Por qué el 23 de mayo y cómo te enteraste? ¿Cómo me enteré de que tenían melanomas? Te cuento. Yo ese día tenía pactado una consulta con mi dermatóloga para hacerme una limpieza de cutis, iba por una cuestión, nada que ver en ese momento a ver lo que tenía, la verdad. Y yo tenía un lunar que ya tenía de antes, porque eso también es algo bien a remarcar, porque muchas veces es un lunar nuevo que sale o un lunar que ya tenés y que muta, es decir, que cambia de color, de forma, el diámetro tiene que ser mayor a los milímetros, el aspecto es feo, el lunar que evoluciona, es decir, que va cambiando y que los bordes son irregulares, esos son, y que ocasionalmente puede sangrar. Esas son las formas de darse cuenta de sumer la norma. Entonces, yo tenía un lunar que sangraba, pero como siempre usé pantalones tiro alto, yo pensaba que el roce de la tela lo había lastimado. Entonces, en esta consulta con mi dermatóloga, antes de irme, le mostró el lunar, o sea, que tal vez si no hubiese ido a la dermatóloga por otra cosa, no me hubiese dado cuenta. Y, bueno, ella me dijo que me lo vas a hacer en una biopsia porque, bueno, no tenía un buen aspecto. Bien. Así que, después de la biopsia me confirmaron que tuvieron me danó más. El tratamiento, la continuidad y después ¿tuviste más consecuencias? Sí, tuve más consecuencias. En ese entonces, bueno, tuve que ir a una consulta médica allá en un... en un instituto de oncología, ahí el médico me recomendó hacer una ampliación de márgenes, que es una sucesión muy moderna, que lo que hace es ampliar literalmente los márgenes de donde está el lunar para poder sacar todas las células de alrededor de la piel que rodean del lunar para prevenir que el lunar se esparza. Es decir, esas zonas alrededor del lunar la van sacando y la van examinando hasta que encuentren... hasta acá, perdón, al revés, hasta que no se encuentren más células, entonces ahí ya termina la cirugía. después de eso, a unos años después, en una tomografía de control me aparecen unos nódulos en el pulmón y ahí yo cambio de médico, que ahora me atiende el doctor Matías Tacón, en la cirugía, cáncer. Lo conozco. Y en el melanoma, porque le decís el melanoma. Sí. Los cánceros no crecen, lo cual, si fuese el melanoma unirse el perfil con velocidad, entonces quedan, seguimos controlándolos, porque entonces ahí el médico cree que no es el melanoma. Entonces, bueno, seguimos con control. Y a los a los pocos meses yo empiezo con unos dolores de cabeza muy fuertes, que la verdad no lo relaciono con el melanoma. Eso pasa mucho, porque uno dice que tiene que ver un dolor de cabeza con un lunar en la espalda. Nada. Pero bueno, sí, tenía relación y me salió un pulmón en la cabeza, en el lóbulo frontal. Muy grande. Fue muy rápido, porque como repito y si es un síntoma, es muy importante compartir, que se hace muy rápido. Y esa es la importancia del diagnóstico precoz. no permitir que siga creciendo. Bueno, y en ese momento, la verdad que fue un momento bastante duro, porque uno nunca se imagina que puede pasar algo así. Por suerte, Matías se enteró muy rápido y pudimos abordarlo a tiempo. Empecé con un tratamiento. Y bueno, una vez que el tratamiento hizo efecto, el tumor se fue achicando y ahí pude hacer una radiocirugía. Igual, ese tumor volvió a aparecer dos veces más. Así que fueron varios años en la lucha contra y melanoma que me salió en el lóbulo frontal. La verdad que fueron muchos años de luchar contra eso. En la última cirugía que tuve, ya tuve tres cirugías en quirófano, no cirugías o radiocirugías. Esas tuve dos. Bueno, una vez que pasé por la última cirugía, pude empezar en un tratamiento que se llama inmunoterapia, que también es muy nuevo y que es en parte una gran solución para el melanoma. Digo en parte porque no a todos, como todos los tratamientos, no a todos le hacen efecto, pero sí que es una revolución en cuanto a tratamientos hoy en día. Ganó en 2018, ganó el premio de la medicina. Así que, bueno, cuando pude llegar a hacerme la inmunoterapia, ahí entré en remisión completa, lo que significa que ya no había muestras de melanoma en el cuerpo. ¿Qué edad tenías cuando ya pudiste estar en esta instancia donde ya te sentías que podías estar más tranquila, que la salud estaba en primer lugar? Exacto. Y tenía entre 29 y 30 años. O sea que pasaste casi 10 años este tránsito. fue mucho tiempo. Fue mucho tiempo. Mientras tanto estudiaste porque sos trabajadora social, Agustina. Soy psicóloga social, que está cerca, son vecinos. Ah, sí, es verdad. Psicóloga social, mientras tanto estudiaste y mientras tanto llevaste a cabo metas. Exacto, ahora te cuento un poquito. No te quito escuchar, discúlpame, pero es que no se escucha bien del todo en tu lado. Se escucha mal, ¿no? Vos me escuchás mal a mí, yo te escucho a veces entrecortado. Decime, porque si no mejoramos la comunicación. Con un poco de delay ahora te escucho mejor. Ah, bien. Bueno, durante ese tiempo yo antes trabajaba en maestra de educación especial y en intérprete de lengua de genia y básicamente por las condiciones en las que estaba tuve que dejar de trabajar. En cuanto al estudio, cuando terminé las cirugías y había empezado con la inmunoterapia, es una terapia, un tratamiento que no requiere mucho tiempo de frecuencia y tampoco tiene muchos efectos secundarios, lo cual es buenísimo eso porque uno puede empezar a tener una vida más, o recuperar la vida cotidiana que uno lleva, que necesita llevar también con las rutinas propias de la vida. Y en ese entonces, ya estaba en mejores condiciones de salud, empecé la carrera de psicología especial, la cual me recibí el año pasado a mitad del año más que menos. Agustina Vázquez, hoy es la cara y la voz de esta campaña que me parece sumamente interesante, creativa y que logra que miremos realmente, porque si hay alguien que te mira la piel, mira cómo está y te dice acá no te vas a hacer un tatuaje, te lo vas a hacer acá, Argentina, es, si no me equivoco, después de Australia, dice el material, después de Australia creo, ¿no? Es el segundo país con más cantidad de tatuaje y me pareció interesante, ¿no? Esta alianza de la mano justamente de organizaciones que vienen trabajando y acompañando el tema de concientizar sobre el tema del cáncer. Por último, te pregunto, Agustina, ¿por qué el 23 de mayo es el Día del Melanoma? La verdad, desconozco. Bien, bueno, preguntaremos a la gente de... No te voy a mentir. Sí. La verdad, no me acuerdo, sinceramente, no recuerdo porque... No pasa nada. Bueno, estábamos hablando con Agustina Vásquez, resiliente, estudió y ahora lleva y es parte y es vosportante de esta campaña en decirle no más al melanoma. Esta es una iniciativa de Bristol-Meyer-Squid junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica con el apoyo del ALSEC. Hay mucha gente detrás de esta campaña que aprecio y me parece sumamente interesante darle voz. Y acá te cuento que Argentina el 43% de las personas tiene al menos un tatuaje. Como te lo prometí, es el cuarto país, no el segundo, del mundo con más población tatuada a la par de Australia, siendo el primer lugar Italia, luego Suecia y Estados Unidos. Gracias por ponerle voz, Gaza por la resiliencia y gracias por tener este compromiso. Sí, te escucho. hoy en día llevo adelante una iniciativa con mi médico el doctor Matías Sacón. Sí. Estamos llevando adelante Melanoma Argentina, nos pueden seguir en Instagram melanoma.argentina y bueno, y damos un montón de información para todas las personas para que puedan informarse. Lo pondremos en las redes y pondremos todo y aprecio también muchísimo al doctor Chacón cada vez que está en una mesa de desayuno, ahí estoy. Un gran abrazo. También. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo.